¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Pan4Three, tu canal de NBA en español. Hoy toca sueños imposibles o no tanto. ¿Es posible que Hansel Emanuel llegue a la NBA? Dentro intro. ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Pan4Three, tu canal de NBA en español. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Pan4Three? Hoy venimos con un videazo, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Hoy, repito, venimos con un videazo. ¡Ojo! Hablamos de la historia. Nos vamos a meter de lleno en la historia de Hansel Emanuel, jugador dominicano, 17 años. Ha estado jugando en el Live Christian Academy de Florida. Tiene beca y oferta del equipo de Penny Hardaway. ¡Ojo! Que se va a jugar la NCAA a los Memphis Tigers. Y ojo, la pregunta está en el aire. Nuevo capítulo de ¿es posible? ¿Es posible ver al señor Hansel Emanuel jugar, aunque sea solo un partido, en la NBA? Hay que decirlo. Sin brazo. No tiene su brazo izquierdo. Y es una auténtica locura. Antes, antes, antes de meternos con todo, porque tenemos un montón de highlights, un montón de vídeos, un montón de reacciones. Antes, os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Y cómo puedes hacerlo? Fácil, sencillo. Como Hansel, metiendo un triple, ¿eh? Ahí, para eso está la canasta ahí, ¿eh? Pues metiendo un triple, claro que sí, pero en el botón suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis, ¿eh? Los likes vienen bien para seguir creciendo por el maldito algoritmo de YouTube. Y redes sociales, Instagram, arroba Adri la Fiebre, Twitter, arroba Bam4Tree. Como siempre decimos por aquí, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Damas y caballeros, esta es la historia de Hansel Emanuel. República Dominicana, Santo Domingo, tiene 17 años. Vamos a poner tres vídeos, vamos a reaccionar a tres vídeos en los cuales, cuidado, que comenzamos con el primero. El primero va a ser gracias a Iván de la Magia del Basket, que en cuatro o cinco minutitos nos cuenta su historia, el contexto, de dónde viene. Ojo con la entrevista también, su madre, su familia, sus entrenamientos, dónde está, cómo ha llegado hasta dónde está y cómo se quedó, por supuesto, sin su brazo izquierdo. En el segundo vídeo vamos a ver los highlights también de cuatro o cinco minutitos de, ojo, lo más reciente, en la Drew League, en Los Ángeles. Sí, esa competición donde jugó LeBron James con DeRosa en este mismo verano, bueno, pues hace escasamente dos, tres semanas, jugó, jugó el señor Hansel Emanuel. Y telita que la lió parda. Es que es una locura este jugador, repito, sin brazo. O sea, no excuses, no hay excusas, es una barbaridad. Y en el tercer vídeo vamos con todo lo granado, con todo lo grande, nos vamos con sus highlights en este instituto, en el Life Christian Academy de Florida, donde ha estado promediando 26 puntos, 11 rebotes y además 7 asistencias y se han llevado el trofeo en su liga. Vamos a ver las mejores jugadas, por supuesto, y vamos a reaccionar con ello. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vamos con la magia del básquet. Dentro vídeo. Todos tenemos sueños que cumplir, alcanzar esa luz que se ve en el horizonte, muchos de ellos lo lograron. Nuestros ídolos, el deporte que amamos, la NBA, y hay niños con esos sueños que jamás se verán cumplidos. Fuertes razones que escapan a nuestras posibilidades. Sin embargo, hay algunos héroes que combaten día tras día contra esa oscuridad. Nuestro protagonista puede dar voz a aquellos que no la tienen. Posibilidades para aquellos que jamás les fue recibida. Desde lo más humilde de Santo Domingo, en República Dominicana, Hansen Emanuel es ahora ese héroe. Un ADN que le fue heredado de Hansen Salvador, aquel jugador profesional al que le apodaron Kikima. Años después, orgulloso de que su propio hijo le haya superado en el baloncesto que amamos. Siempre concentrado en lo que quería. Si yo no me lo llevaba, se ponía a llorar. Y iba a andar mi mamá a decirle, dígale que me lleve, dígale que me lleve. Sin embargo, el infortunio y la mala suerte le cambiaron la vida por completo a los seis años. Y me cayó encima del pecho hacia abajo. Aquella pared que cayó y tiró al niño al suelo. La pared le aplastó el brazo, le aplastó los tendones. Los médicos no pudieron hacer nada por él y hubo que amputar. Y no hubo manera de salvarle el brazo. Los llantos de una madre por ver a su hijo frustrado. El que debía acostumbrarse a una nueva vida y tal vez dejar otra atrás. Pero ¿y si eso no fuera así? ¿Y si todo fuera posible? ¿Y si a los 18 años, este joven se hubiera convertido en toda una estrella? Era un símbolo de esfuerzo titánico, de la humildad por bandera, de una nueva epicidad en el baloncesto. Aquel ídolo incondicional de LeBron James vio como un día su mundo se desquebrajó. Pero lo importante era seguir adelante. Rápidamente intensificó sus entrenamientos, jugando en las calles que lo vieron crecer. Derrotando a rivales que lo veían demasiado fácil. El entender que cualquier cosa es posible. Y que tal vez esa oportunidad llegaría algún día. En 2021 se mudaría a Estados Unidos tras recibir una beca para jugar en el Life Christian Academy. Dale. Sí. Espera, 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 espera. Para empezar, piel de gallina, emocionado, me pongo a llorar. O sea, menuda historia. Es para llevarla al cine, de verdad. Superación absoluta Hansel Manuel. Pero yo me voy a ir atrás. Yo me voy a ir atrás y después de este mate vamos a escuchar. Se muda a Estados Unidos. Él quiere jugar en la NBA. ¿Será posible? Al final del vídeo comentaremos entre todos juntos yo creo, ¿eh? Volvemos. Mudaría a Estados Unidos tras recibir una beca para jugar en el Life Christian Academy. La nada que le hizo luchar. No podía beber agua, ¿sabes? Coger un vaso de beber agua, amarrarme los cordones, ponerme la ropa. Porque ahora es él el que ayuda a otros a hacer todas esas tareas. Le ha vivido a su entrenador Moises Michael, un antiguo compañero y amigo de su padre que vio su potencial en las redes sociales. Jamás le ha defraudado. Y ahora es alguien indispensable para el equipo, de los primeros en llegar al entrenamiento. Y el último en marcharse. Que cada uno tiene que meter un layup. Y él la falló. Entonces yo siempre lo penalizo con 20 push-ups. Todo el equipo se queda mirándome. ¡Flexiones! Vamos a ver qué va a pasar. Y me quedo callado. Y él agarra y se tira al suelo. Porque siempre quiere ser un ejemplo para los demás. Ser un compañero fiel. Un jugador que puede forjar una familia. Porque un rey no nace rey. Se forja. Moises jamás vio tanta motivación y dedicación a la vez. En su primera campaña en el Instituto de Florida. Emanuel promedió 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias por partido. Mientras ayudaba al equipo a ganar un título estatal de la Christian Academy. Este adolescente del 1-93 cree que Dios le puso en este camino por alguna razón. El hacer comprender a su familia durante años que podía lograrlo. El ser todo un símbolo de inspiración para millones de niños. Una nueva vida en Estados Unidos que ve como un regalo. Y debo de acostumbrarme aquí, adaptarme a todo lo de aquí, debo de aprender inglés, todo eso. Porque sus movimientos aún no siguen haciendo levantar de los asientos. Porque la NCA ya ha puesto el ojo en él. Y nuestro protagonista lo tiene claro. El cielo es el límite. Y nunca se olvidará de dónde vino. Como te digo, nada me va a parar, seguir hacia adelante hacia mi meta. Mi meta es comprarle la casa a mi abuela y seguir hacia adelante. Un juego explosivo, rápido y versátil que muchos de ellos, incluido él, quieren ver en la NBA. Porque el sueño es posible con un corazón valiente. Y demostrar que también estoy a nivel de los mejores jugadores de high school de aquí, ¿me entiendes? Una historia más que nos ha demostrado que la fortuna favorece a los audaces. De una misión gloriosa que jamás saldrá de su cabeza. El triunfar como ellos lo hicieron. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. La... Eh... Vale, lo primero. Gracias, gracias y mil gracias a Iván de la magia del básquet. Primero porque me ha dejado reaccionar a su vídeo. Es que no había una forma mejor que poneros el contexto y la historia del señor Hansel Emanuel. Le llamo señor porque es un señor con todas las letras y en mayúsculas. O sea, no es un chaval cualquiera. Este chico ha crecido sin un brazo, sin su brazo izquierdo. Y no dejó de lado su sueño de llegar a la NBA. Esto es superación. Esto es baloncesto. Estos son los valores del deporte. Eh... Mira, de verdad, estoy emocionadísimo. Pero es que todavía no hemos visto a Hansel Emanuel jugando ahora, el mes pasado. Así que, sin más dilación, nos vamos a ir a ello. Y luego tenemos los highlights de su pasada temporada. Temporada que le ha valido para jugar la próxima temporada en la NCAA. Es posible el sueño. Podrá llegar a la NBA. Nos lo ha dicho su familia. Sus sueños llegará a la NBA. Llegará. Poco a poco. Vamos paso a paso. Primero nos vamos con sus highlights. Ojo. Sus highlights en la Drew League. Que no es cualquier cosa. Vais a flipar. Vamos a ello. Ahí está. Hansel Emanuel. Eh... Escúchame. Eh... Madre mía. Madre mía. O sea, estoy deseando, eh. Número 24 en Los Ángeles. Por Kobe. Claro que sí. Así se las gasta. Así se las gasta. Desde República Dominicana. Claro que sí. Claro que sí. Madre mía. Entre todos. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede agarrar la pelota? ¿Cómo puede agarrar la pelota con una mano? ¿Votar siempre con una? Bueno, vaya visión tú de juego encima, eh. Es que el chaval juega, eh. El chaval juega. El chaval juega. No es cualquier cosa, eh. No es cualquier cosa. Me habría encantado poder haber visto, poder haberle visto jugar con dos brazos, ¿no? Poder agarrar el balón con dos manos. Los driblings, evidentemente, evidentemente, tiene un brazo menos. Que juega con un brazo. Y hace todas estas cosas. ¡Mamá! 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 ¡Oh, my God! ¡Por Dios! ¿Estamos locos o qué pasa? No excuse, precisamente. Sin excusas. Sin excusas. Ahí está posteando. ¡A la media vuelta! ¡Kobe! ¿Qué? ¿Qué? Lo que más me fascina es precisamente esto. Sus tiros. ¿Cómo puede driblar y lanzar a ganasta? Vamos a ver esos últimos dos tiros. El de la media vuelta y el siguiente. ¿Cómo puede driblar? ¿Cómo puede driblar y lanzar a ganasta? Sin agarrar el balón con dos manos. Sin tener la triple amenaza. La posición de triple amenaza. ¿Cómo puede hacer estas cosas? Y está bien defendido. Es que está bien defendido. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Fíjate. Fíjate. Media vuelta, tío. Lo agarra así a una mano y la tira. Es increíble. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Está defendido. Está defendido. Increíble. 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 Nos vuela la cabeza, ¿verdad? Nos vuela la cabeza. Vámonos con los highlights. Ahora sí. De la temporada pasada. Repito. 26 puntos. 26 puntos. Para, 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 para. Y le señala. Nos hemos quedado con que le señala. Páralo, 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 páralo. Vale, vale. Para, 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 pára, 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 pára. Para. Espera tú. No, 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 no. Vale. Ok, ok. Os voy a decir cositas de Manuel, ¿vale? Cositas. Así para empezar, ¿vale? Así para empezar. 1'96, ¿vale? Ya os hemos contado antes, ¿eh? Iván nos ha contado antes. Se le cayó una pared de niño encima y tuvieron que apuntarle el brazo. Christian Academy de Florida. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? 26 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias de media en este primer año y tiene 17. Ha aceptado una oferta de Memphis Tigers, ¿eh? Repito, en la NCAA. Entrenador, Penny Hardaway, leyenda y estrella de la NBA. Cuidado que le puede sacar muchas cositas. ¿Estáis ready? ¿Estáis preparados? Porque vamos con lo más grande. Venga, vamos con lo más grande en 3, vamos con lo más grande en 2, vamos con lo más grande en 1. Menudo póster le está haciendo dentro vídeo. Espérate, en grande. Vamos a ver. Esto hay que verlo bien. Escúchame. Esos handles, tú. A ver, vamos a ver. Venga, le damos al play. Le damos al play. Vea. Vale, barquero. Pam, pam. Lo hace mucho. Evidente. Es muy buena estrategia para él. Sale. Quiere hacer un crossover. Se para. Pero claro, la bota. Y la vuelve a coger otra vez con la misma. Recogiendo con su misma mano. El in and out. ¿Vale? Es un in out. ¡Buen! Dios mío, del amor hermoso, tú. Dios santísimo. Vuelta otra vez para atrás. Vuelta otra vez para atrás. Fijaros, ¿eh? Es un in and out. Vuelvo. Crossover in and out otra vez. Y me lo llevo de reverso. Eh, fijaos. Perfecto. Vale. Volvemos, ¿no? Volvemos. A la gran pregunta. Después de todo esto. Después de este videazo. Más de 20 minutos. Después de la historia. Del contexto. De los highlights en la Drew League. De estos highlights que... Yo he flipado, de verdad. Con el manejo de balón. Y las finalizaciones. Pero sobre todo lo que más... Lo que más me flipa. Y lo que más me... Me maravilla es... Eh, eh, en los tiros. O sea, tirar. O sea, tirar. Tirar a una... ¡Pruébenlo! ¡Pruébenlo en casa! Aunque sea con esta canasta. Da igual. Prueben a ponerse la mano detrás. Eh, detrás. Aquí detrás. Y prueben a jugar con una mano. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Es que voy a salir ahora mismo a la cancha. Y lo voy a intentar. Voy a intentar a jugar así. No sabéis lo complicado que es. Prueben a jugar así contra vuestros. Ya no solo. Prueben solos con una pelota. ¿Vale? Y pónganse a tirar a canasta. A hacer este Bucks. Y tirarlo. Con una mano. ¿Vale? Pero es que luego métanse en un partido con los colegas. Métanse en un partido con vuestros amigos. Y juega solo con la derecha. Con la buena... Con la mano buena. Te dejo. Pero... Pero juega con una mano. A ver qué tal. Entonces, verás el hándicap tremendo que tiene este chaval. Es una auténtica locura lo que acabamos de ver. Y lo que está consiguiendo Hansen en Manuel. Eh, de verdad. Eh... Ahora bien. Claro. La pregunta. ¿Es posible? Pues viendo esto... O sea, yo venía a este vídeo con la... Respuesta. No. No es posible. Yo venía con un no rotundo. No vamos a poder ver, por mucho que nos guste o por mucho que nos pese también. Pero yo creo que no vamos a poder ver a Hansen en Manuel en la NBA. Jugar en un equipo de la NBA con un contrato en la NBA. Creo que se lo comen en la NBA. Ahora bien. Después de ver esto, yo ya conocía al jugador, conocía su historia, conocía ciertos highlights, pero ahora hemos visto más. ¿Vale? Y he querido reaccionar con vosotros a esta última temporada al completo. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Where amazing happens, ¿no? Donde lo increíble ocurre. Eso es la NBA. Eso es el deporte. Eso es el baloncesto. Ahí están los valores. Y quién sabe. A lo mejor no tenga una carrera en la NBA. A lo mejor no juegue más de uno o dos partidos con un contrato two-way. Algún amistoso en, yo qué sé, en la G League. No lo sé. Pero quiero. Quiero ver a este hombre. Y sé que es capaz. Tiene una mamba mentality increíble. Es una barbaridad. Y lo tiene entre ceja y ceja. Así que, ¿por qué no? ¿Verdad? Oye, ¿tú qué piensas? Abajo en comentarios. De momento lo vamos a ver en la NCAA. La próxima temporada y vamos a estar muy atentos aquí en Banford 3 de sus próximos pasos. No le queda muy lejos. En dos años puede estar ahí. Y, además, en el mismo draft que Bronny James. Ahí queda, ¿eh? Quedará mejor, peor. Serán drafted. No llegará. Y si no llega, si no llega, nos ha enseñado a todos una gran lección de vida. Nos ha enseñado a todos que es posible competir. Que es posible intentarlo. Que es posible, pese a no tener un brazo, jugar al baloncesto al más alto nivel. Y por eso, mi sombrero chapó. Chapo para Hansel Emanuel. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un buen like. Hoy ha sido día especial, vídeo especial. Instagram, arroba, Adri la fiebre, Twitter, arroba, Banford 3. Por supuesto, en mis redes sociales. Y, oye, suscríbete. Espero que hayas metido el triple. Si Hansel puede, tú también. Así que mete el triple y suscríbete ahí abajo en el botón suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, aquí en Banford 3. ¡Cada día! ¡Hasta mañana, triplistas! ¡Hasta mañana, triplistas! Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should've somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. About you now. About you now. About you now. About you now. Back feet, the way to stop the streets. Let the fire in your body down. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do. About you now. 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 The fire in your body.